¿Sabías que una baja salud financiera es uno de los factores que lleva al 95% de las empresas del sector textil a fracasar? Aprovecha al máximo tus recursos y alcanza el mayor crecimiento económico con el Masterclass Finanzas para Emprendedores y Empresarios Textiles. Muy útil si estás construyendo tu empresa de ropa, si eres estudiante o profesional de la moda o si necesitas potenciar tu empresa. Desbloquea tu potencial financiero para hacer exitoso en este negocio. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.